Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo promocionar, cómo impulsar tu publicación en Instagram. Como sabéis, Instagram nos permite llegar a más alcance si nosotros queremos, pero para ello tendremos que tener activada la función de cuenta profesional o de creador. Es muy sencillo. Hoy os voy a enseñar cómo hacerlo. Y funciona del mismo modo, ya sea que tengáis un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Bien, como os he dicho, para poder promocionar una publicación vuestra, para poderla impulsar y que llegue a más usuarios, deberéis tener una cuenta profesional. Para hacerlo, nos iremos a nuestro perfil y pulsaremos encima de las tres rayas que aparecen arriba a la derecha. Ahora pulsaremos encima de ajustes y privacidad. Como veis, yo ya tengo activada la cuenta para profesionales. Para hacer eso, lo único que tendréis que hacer es deslizar hacia abajo y cuando nos salga el tipo de cuenta, pulsar encima y escoger, como veis nos aparecerá este menú, pero en el apartado anterior pulsaremos encima y aquí escogeremos que queremos una cuenta de empresa o de creador. La única cuenta que no permite promocionar e impulsar una publicación es la personal. Una vez ya la tengamos, si nos vamos para atrás, cuando nos vayamos a la publicación que queramos impulsar, imaginemos que es esta, nos va a salir de color azul el botón de promocionar. Pulsaremos encima. Y ahora ya escogeríamos cómo hacerlo. Podemos hacerlo desde una cuenta de Facebook o sin cuenta de Facebook. Deberemos seguir todos estos pasos y lo que tenéis que tener claro es que esto cuesta un dinero. Como más dinero queráis invertir en promocionar vuestra publicación, a más gente llegará. Hasta luego, gracias.